¡Muy buenas a todos chicos! Soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Motorsport Manager con nuestra penúltima, penúltima carrera que normalmente hubiese sido la última porque ya es la de Mar Negro, pero debido a las votaciones en esta temporada vamos a tener una carrera extra. Aquí va a ser la de Dubái, que entre comillas supuestamente Dubái iba a ser mejor para nosotros, pero bueno, eso ya en el próximo capítulo lo comprobaremos. Estamos siendo bastante más competitivos, estamos siendo bastante mejor en estas últimas carreras de la temporada más que otra cosa. Pero bueno, venga, vamos a ir a lo que vamos. Vamos a revisar primero el correo, que ya sabemos que aquí lo primero no tiene nada que ver porque es del entrenamiento, actualización del coche, 12 horas, una entrevista, aceptamos la entrevista y dice, Inés Santana afirma que vuestros frenos podrían estar frenando el rendimiento del coche y los expertos parecen estar de acuerdo con esto. ¿Opinas igual? Creo que tiene razón, es un departamento en el que tenemos mucho que mejorar. Debería de cerrar la boca un poquito y tenemos que invertir más en nuestra sede, es ahí donde está el problema. La sede es todo, en teoría, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué respuesta le vamos a dar? Estoy más, a ver, más que nada porque yo, pensándolo en frío, la sede es donde realmente tenemos que mejorar en todos los aspectos, ¿no? Porque si mejoramos la sede luego podemos conseguir mejores piezas. Y al final, las mejores piezas suelen ser, o por lo menos para las carreras que nosotros estamos haciendo, el, 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 ¿qué te digo yo? El 60, 70, ¿no? Vamos a suponer un 40, un 40% suelen ser el motor, otro 40% el embrague, ¿no? Es decir que más o menos un 70% entre las dos cosas influye en las carreras. Y luego el otro 30%, pues sí, la suspensión y los frenos, pero no es tan, no es tan importante los frenos. Entonces, yo diría que más bien la sede, la satisfacción, pues no ha variado, pues mejor para ti, mejor para mí, equipo de boxer, tuvimos un error, me da lo mismo ya, tío, ¿no? Y lo de los ojeadores, ¿vale? Que parece ser que Jao Wan Wan dice que no está interesado, normal. Y nosotros vamos a seguir, ah, por cierto, he quitado el sonido, ¿sabéis? No sé si lo habréis notado, que seguramente sí, si lo habréis notado. Hemos tenido que quitar el sonido por el tema de los derechos. Entonces preferimos tenerlo así silenciado y así no me da problema, a la hora de subir no me da tantísimos problemas, ¿vale? Un español, Gaspar Fuentes, equipo de box, igualmente todos los sonidos siguen igual, ¿vale? Muy bien, a ver, luego tenemos un 0, 6, 7, 3, 3, este rechazado, ¿vale? Este va a ser el único que vamos a rechazar. Y ya está, vamos a dejarlo así. Por cierto, 3 carreras, sí, sí, me finalizan para la temporada que viene, todos, ¿no? 8 carreras, sí. Vale, sí, 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 todo esto guay. Venga, vamos a reparar el coche. Coche reparado. Y, a ver, que es que yo no me acuerdo si teníamos alguna pieza nueva, ¿eh? Teníamos una pieza nueva, esto está hecho, esto está hecho, esto se está mejorando, la suspensión también se está mejorando, ya está, no, sí, antes de la próxima carrera ya está, ya vamos a tener el coche al 100%. Pues, adelante, adelante, motores, ojo, cuidado, votaciones. Dice, esto es un ojeador, nada. Hay una nueva votación, esta vez, es sobre los motores especificados, vale, ya me acuerdo de lo que iba el rollo este. Dice, no podrán, a ver, los equipos no podrán desarrollar los motores, todos usarán un motor estándar de V8 con un nivel de rendimiento de 150. A ver, yo estoy en contra. Primero, vamos, que me voy a poner aquí en contra, seguro, 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 segurísimo, con todo, aparte, con dos. Y voy a decir el por qué. Porque nosotros hemos gastado una pasta, aproximadamente unos 8 millones, creo que era, en hacer la pista. La pista de entrenamiento en nuestra sede, es decir, vosotros no sabéis, el coraje que a mí me daría tener eso que supuestamente me da un motor azulito, ¿no? Azul, que para poder sacar el siguiente nivel de, vamos, que puedo tener un motor bastante más, con mejor rendimiento que el de los demás. Y no contar con esa ventaja, entonces, está claro, está claro que voy a votar en contra, dos votos en contra, a favor, a favor, ya me han empatado, en contra, seguimos ganando nosotros, en contra, mejor, en contra, mejor, a favor, que te den por Q. Uff, encima, vale, uff, que miedo me da esto, tío, vale, bien, uff, menos mal, tío, menos mal, venga, va, 7-5, rechazada. Lo que significa que no se implementará durante la temporada 2019, perfecto. Luego tenemos Gabriel Jones, que no está interesado. Y vamos a ver, ¿qué más teníamos por aquí? A ver, teníamos a Gaspar, pues luego a Go, a Go, a Go, a Kangiro. Continuamos. Mejora de la fiabilidad y el de rendimiento completadas. Ahora van a estar de brazos cruzados, vamos a dejarlos que no estén de brazos cruzados, porque por lo menos que hagan algo, ¿no? Porque lo que vienen siendo los alerones y demás, pues mira, pues tú mejoras ya todo lo que tú quieras. Vamos, hala. No, da tiempo a todo, a este también. A 10 y 10, y ya es que me da lo mismo. Tardar todo lo que queráis tardar, ¿sabes? Ya me da lo mismo, de verdad, sinceramente, ya me da lo mismo. Carrera, que diga correo. Bueno, se ha completado, actualización de, seguimos el objetivo de la noveno y ya estamos sexto, estamos de brazos cruzados, informe sobre la próxima carrera y cada vez me preocupa más la falta de inversión en los sistemas de suspensión y conducción del coche. Necesitaríamos una instalación adecuada. Sí, pero el problema está en esto, ¿sabes? Es decir, no sé si Scarlett Moroy sabe que nuestra gráfica es una montaña rusa. Por lo cual, obviamente, obviamente, eso no va a suceder ni de coña. Ni de coña. Patrocinadores. A ver, esto de los patrocinadores, bah, los tenemos todos. En esta carrera ya se nos quita uno. Mar Negro. Correo. Campeonato aún por decidir. La verdad es que esto sin sonido cambia bastante, ¿no? Jogeador. Y está Yao pensando en retirarse, ¿vale? El ojeador que a Gouking la ha fichado ya. Ha sido rápido. Ha fichado rápido. A ver. A por Goa. Continuamos. Mar Negro, sí. Venga, vamos. 16 o superior. Tercero, séptimo, séptimo. ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos un poco? Nos la vamos a jugar. Venga, va. ¿Por qué no? Si por 75.000 más. Instalación de las piezas. Vamos a ver si las tenemos todo bien. Vayamos a... Que yo quiero recordar que no. A ver. Aquí. Tenemos 170, 170, 100 y 100. Los dos comparten el mismo motor. 196, 158. Esto está bien. Esto. Esto es lo bueno. Esto es lo bueno. Esto es lo que estaba aquí pendiente. La caja de cambios. Ahora, Ináez Santana tiene una caja de cambios adecuada. Adecuada a su estilo. Y la suspensión también. La suspensión también. Bien. Los dos coches han mejorado, tío. Para esta carrera. Eso me gusta. De hecho, si nos vamos aquí, seguimos teniendo muchísimos problemas. Seguimos siendo lo peor en todo, tío. Pero sobre todo en frenos. En frenos somos lo peor, pero lo peor de lo peor, ¿eh? Nada. Seguimos siendo los peores. Pero bueno, aún así estamos intentando. Y rascamos puntos. Que es lo curioso. Ay, tío. Sí se nota. Sí se nota lo de la musiquilla, ¿eh? Pero bueno, ya está. Si veo que no mola, pues pondré otra música que esté libre de... Y la pondré así un poquillo de fondo para que... Para que por lo menos tengamos algo. Vale. Mar Negro. Mar Negro. Pero última, supuestamente, iba a ser la última carrera. ¿Alguien sabe qué es esto? Aparte de ser una especie de como decoración... 10 y 11. Configuración del vehículo. Vamos a ver si podemos cargar... Mar Negro trazada A. Mar Negro trazada A. Face Anthony. Venga, vamos. Muy bien. Neumáticos. Los blandos. Y lo mismo por aquí. Cargamos los reglajes. Face Anthony. Neumáticos. Blando. Muy bien. Venga, a continuar. Participamos. Por supuestísimo. Paramos esto. Paramos esto. ¿Qué sé? No me lo ha parado. Y enviamos a salir. Venga, vámonos. Yo voy a aprovechar y voy a echar un traguillo de agua. Y esto lo dejamos aquí al 12. Vamos, Inés. Están ahí que se van adelantando en las curvas, ¿eh? Vale. A ver qué es lo que ha pasado. Genial, genial, genial y genial. ¿No? Pues bastante bien, ¿no? 92. Bueno, tampoco tan bien. Vamos a ir haciendo pequeñas modificaciones. Hacia el alto. Hacia el alto. Y luego aquí estas modificaciones. Así. Tanda de neumáticos. Neumáticos. Seguimos. Y este sí ha conseguido un excelente. Un 23. Un pelín mejor. Y bueno, este es bueno, vale. Esto tiene mejora. Esto tiene mejora. No. Al contrario. Vamos a dejarlo así. Así. Neumáticos. Seguimos con los mismos, con los blandos. Y continuamos. 12. Vamos, Inés. Vamos, Inés. Vamos, ahí. Dándole duro. Madre mía. Es que no se despegan, ¿eh? Están los dos. Están los dos muy, 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 muy pegados. Muy fuertes, ¿no? Están muy bien. Vamos, que le ha gustado muchísimo. Como normalmente Inés le saca, le saca bastante más. Bueno, más también es que hemos empeorado en el, en el rendimiento. 86. Ha ido a peor esto, ¿eh? Entonces, tenemos que utilizar este. Y hacerlo al contrario. Así. A ver. No, espérate. A ver. Tracatron. Un pelín más, a lo mejor. Vamos a jugárnoslo y vamos a hacerle un pelín más para que sea genial. Y el cambio, pues, ya sabéis. Genial. Bueno. Por lo cual, lo vamos a enviar. Ah, no. Espérate. A ver. Estaba aquí. Estaba genial. Vale. Ha cambiado un pelín. Bueno, vamos a dejarlo así, en ese pelín. Vale. Por aquí. Salimos. Y este que parece que también ha empeorado. Entonces. Este quiere mejorar por el otro lado. Es decir, por aquí. Y el de abajo parece ser que no le ha importado demasiado. Porque estaba aquí. Venga, pues, vamos a dejarlo... Vamos a hacer el contrario. Este también se ha modificado, ¿no? Estaba en genial. Tampoco lo hemos modificado demasiado. Este lo hemos cambiado aquí. Vamos a cambiarlo un pelín más para acá. Y ya está. Venga. Ahí. Neumáticos nuevos. Venga, salís. Inés. Inés. Vaya a salir ya por todas. Los dos. Venga, va. Los dos. Ahí están los dos bastante contentos. Eso está bien. Séptima y octavo. No, quinto. Uh, no. ¿Qué? ¿Ha hecho mejor vuelta este hombre? Ostras. Ostras. Ostras, qué preocupación, ¿no? Quinto y octavo. Vale. Salimos a la pista. Pues, fíjate que esta ya tiene... Tiene un 97, ¿sabes? Ya poco más vamos a poder mejorar el coche, ¿eh? Ya es que no le vamos a mejorar el coche. Ya va a ser... Haz todas las vueltas que puedas con eso, con... Unos nuevos neumáticos que te vamos a poner, ¿vale? Sí. Nuevos neumáticos. Sal. Sal a por todas. Entrena. Y luego, a ver, este de aquí... 94. Pero estaba mejor antes. Por lo cual, vamos a... No, vamos a utilizar los reglajes estos últimos. Pero... Hay que bajarlo. Vale, sí. Hay que bajarlo. Que aquí estaban también en buenos. Esto es genial, genial. Genial, genial. Vamos a ponerlos un poquito más. A ver. Vale, ahí. Yo creo que sí. Después. Estos reglajes están aquí. Que esto nos ha movido. Y esto que estaba en bueno. Este estaba en genial. Y se va a quedar ahí. Venga, vamos a probarlo. 10 segundicos. A ti sí que te vamos a seguir probando. Una vuelta más. Nos vamos a quedar con... Más al jefer. Que va quinto, tío. Que está haciendo una carrera súper mega buena. Ah, bueno. Porque ya ha terminado la sesión, tío. No me ha dado tiempo a... Excelente, excelente, excelente. Está bastante bien. Está bastante bien. Bastante correcto. Pues quinta y novena. No sé qué es lo que ha pasado. Me pregunto si el responsable... Se levanta por la mañana y piensa en retirarse. Porque daría una alegría. Ay, Dios mío. Sí. No. Está lloviendo. En serio. Está lloviendo. Ostras. A ver. Está lloviendo, pero no es suficiente como para poner neumáticos de lluvia, creo, ¿eh? Y creo que por lo menos hasta la vuelta cuatro no veo el mapa, ¿vale? Pero parece que como que quiere volver a llover y no sabemos cuánto. Por lo cual... ¿Qué estrategia utilizar? No lo vamos a tomar un poquito con calma y vamos a ser ahorrativos los dos, ¿vale? Reglajes... 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 Y blandos. Y... Reglajes... Y... Y unas buenas paradas, ¿vale? Esto... No. No, no, no. Los dos, los dos neumáticos blandos. Blando blandísimo. Los dos. Blandos blandísimos. Y ya está. Y lo de la estrategia vamos a dejarlo en normal. Normal a lo mejor lo del desgaste de neumáticos para ir consiguiendo un poquito de temperatura. Pero lo del motor que al final va a ser lo del tema de la gasolina... Sí, sí, sí. No me queda otra. Aparte, fíjate, todo están poniendo blandos, ¿eh? Todo están poniendo blandos. Inclusive algunos valientes que duros, ¿sabes? Vamos, sí. Como si fuese... ¡Ay! Y un intermedio, tío. Fíjate. Qué valiente, ¿no? Este está probando... Este está probando algo distinto, tío. Pero... Se lo está jugando, ¿no? Para ser el segundo. Bueno. Venga, vamos a ver. Entonces, vamos a parar. Son 15 vueltas. El tema está en que no sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso vamos a dejar la... El consumo... Lo vamos a dejar en normal. Y dependiendo de lo que pase en la primera vuelta... A Inés, pues, le metemos más caña. Como siempre, como estamos acostumbrados, ¿vale? Venga, sexta, Inés Santana. Venga, vamos. Tiene que ser más difícil a lo mejor. Bueno, lo normal sería que costara más... Pillar temperatura, ¿no? De los neumáticos. Por lo cual... Espérate, vamos a ponerle un poquito más... Agresivin. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa? No, no. Tú a tu mierda, posiciones. Ostras, tío. Anda, que no me van a pasar, tío. Tío. Y luego tú es que no tienes... No tienes huevos de meterte en esos rinconcillos y ganar algunas posiciones. Siempre te vas por el exterior, tío. No sé cómo lo haces. No sé cómo lo haces, tío. Bueno, ya ha pasado una vuelta, ¿no? Vamos a esperar un poquillo más. Tío, es que te están superando por el exterior. Te superan por todos lados, tío. Por el interior, por el exterior. Me da mucho coraje. A ver, tengo para cuatro vueltas. Sí, el tema está en que vamos a tener que meter el coche para meter unos neumáticos... Unos neumáticos de intermedio, posiblemente. Entonces, vamos a mantener los normales para aguantar esas cuatro vueltas. ¿Alguien? Uno de los dos, no. Pero es que lo que pasa es que yo quiero que Inés Santana, que es el que tiene mejor coche, entre más tarde. Tío, esto es un dolor de cabeza, ¿eh? Bajamos la temperatura de los neumáticos, 16, 17. Tío, pero te quieres meter por aquí. Te quieres meter por el interior y no meterte detrás del coche. Si te vas a adelantar, está tu compañero, tío. Tu compañera. Tío, ¿qué le pasa al coche de Inés Santana, tío? Está pisando huevos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, todavía no. Tío, ¿qué pasa? Que estamos, 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 estamos muy mal. Pero sobre todo Inés, me está sorprendiendo. Me caché en la mar, tío. Nada, al final la estrategia sí va a ser... Inés Santana, mira, al final de esta vuelta Inés Santana, mira, métete en box. Ponlo intermedio. Llena el depósito. Una vuelta rápida. ¿Qué ha pasado? Ostras. Ostras, que se me ha olvidado hacer una cosa muy importante y era revisar... Y era revisar a los que estaban ya más cansadillos, tío. Que habían tenido error y todo. Uy, tío, esto pinta mal, eh. Esto pinta mal por un fallo mío. ¿Qué pasa? Espérate, Inés Santana... ¿Por qué Inés Santana tiene...? No, no, no. Cancelamos el boxer, se lo metemos a Anthony primera. ¿Qué le ha pasado con los neumáticos? ¿Qué le ha pasado con los neumáticos? ¿Qué le ha pasado con los neumáticos de Anthony, tío? Que se lo ha pulido. Y en temperatura iba muy bien. Todos estamos poniendo intermedio. Ahora sí, Inés Santana, ahora ya sí. Vámonos. Tío, qué decepción más grande. Qué decepción más grande para una carrera que a lo mejor podíamos hacer cosillas más interesantes. Y... Y la verdad es que... Qué desastre. Vamos a ver, vamos a ponerlo normal porque estoy viendo una tendencia de que... En cuatro vueltas, que es más o menos lo que nos podría durar este neumático a lo mejor... Eh... Tiene una tendencia descendente ya, eh. Entonces vamos a intentar aguantar este neumático lo justo. Va, por favor, sin fallos, por favor, eh. Que me he equivocado yo al no tener la renovación de Tecatá. Ya lo sabéis. Pero, venga, vamos, no me sacrificéis, ¿vale? Vale. Vamos. Vamos. Muy bien. ¡No! Por el interior. Pero échale huevos, tía. Échale un par de huevos. Tía. La temperatura de los neumáticos está bastante bien. La de los dos coches. Y es lo que estamos hablando. A ver, aproximadamente en cuatro vueltas creo que hay una descendencia. No lo sabemos. Pero bueno. No sé. No sé lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Lo que yo sí sé es que Inés Santana está bastante jodida. Bastante, bastante, bastante jodida. Anthony y Anthony. Ah, no. Antonov y Anthony. Vale, vale. Y Maisela. Se ha quedado justo por delante de Santana. Muy mal. Sí, luego dentro de unas cuantas vueltas la pista va a estar para otro tipo de neumáticos posiblemente. Va bajando. Irá bajando. Así que conservar los neumáticos. Que yo no sé. Anthony yo no sé el problema que tiene con los neumáticos. Pero él no lo está conservando para nada bien. Para nada. Para nada bien. Sí, la tendencia es a que va a dejar de llover. Así que estas dos, tres vueltas las tenemos que aprovechar al máximo. Apurar la gasolina al máximo. Porque luego vamos a colocar blandos otra vez. De oeste se están metiendo con problemas mecánicos. Eso es muy bueno. Tío, te están pasando por todos lados, tío. Maldita sea, no. Haz algo, tía. Me cago en la mar, tío. Estáis cometiendo fallos muy tontos, tío. No quiero. Quiero que luchéis. A ver, hay que estar atento. Tío, vamos a ver. Por favor. ¿Qué colador es ese? Inés. Inés. Tío, cierra los huecos. ¿Qué pasa, Inés? ¿Qué te pasa? A ver si ya van a poner blandos ya. A ver si ponen blandos. Ya están poniendo blandos. Vale. Con lo cual, en esta vuelta, Anthony ya se tiene que meter y va a poner ya sus blandos. Hasta final de carrera. Hasta final de carrera. Es que hay mucha gente que ha seguido poniendo neumáticos de... Han seguido poniendo neumáticos intermedios, ¿eh? Eso puede ser un fallo muy gordo por parte de los demás. Porque yo creo que ya sí, ya a partir de ahora ya sí vamos a poner blandos, ¿eh? Me sorprendería. Sí, blando, blando, blando. Más blando. Aquí hay más blando, sí. Más, mucho más blando, sí. Correcto. Estos que han puesto... Han entrado en boxe y han puesto intermedios. Le han cagado, ¿eh? Eso es lo bueno. Box. Combustible, sí. Cuatro vueltas más cinco. Vale cinco treinta. Para que le des caña. Para que le des caña. Al igual que a lo mejor Anthony... Anthony tiene... Tiene luz verde para darle caña. Y yo iré observando a ver cómo le va. Chu, por ejemplo, ha puesto intermedios. Marsh también ha puesto intermedios. Aquí hay gente que quiere seguir dando vueltas. No sé yo si eso te va a beneficiar. No hemos cometido fallos, tío. Qué alegría. A tope. A tope. A tope. A tope. Muy bien. Santana, vamos. Me tienes que demostrar mucho. Me tienes que demostrar muchísimo. Estoy más tranquila con Santana en lo referente a ruedas y demás. Me preocupa más Anthony. Anthony estamos en la vuelta doce. Le quedan tres vueltas. No, 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 no es para fiarnos, ¿eh? Entonces vamos a dejarlo en normal. Vale. Sexta posición Anthony y nosotros no tenemos que parar. Al final... Los que habían puesto intermedios han tenido que hacer una parada extra. Esos son los puntos que nosotros vamos a conseguir. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tía? No te vayas por ahí. Bueno, eso de que la gasolina no es un problema... Bueno, sí, porque le faltan dos vueltas ya. Sexta posición, sexto y décimo primero. Vamos, Anthony. ¡Eh! Que te aprietan los huevos, vamos. ¡Eh! Sexta, séptima. Que no te puedes despistar porque te hemos puesto ya también... Para una vuelta ya que te queda. Vamos a darle a tope. Se supone que ya de este tipo ya no nos tenemos que preocupar. Vamos a ver, Inés. ¿Cómo estás para conseguir esa novena posición tú también? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás para alcanzar alguna posición? Muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Tienen más problemas por detrás que por delante. Vámonos con Anthony. Mira, por ejemplo, Melo. Melo está teniendo problemas. ¿Dónde está Melo? Cuarto. Ya, pero ya lo consigue. ¿Sesta? ¿Ha finalizado sexto al final? ¿Qué le ha pasado a Gerard? No, me lo he perdido, tío. Estaba mirando el mapa. Estaba mirando esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos quedado? ¿Qué hemos quedado por encima de lo que yo pensaba? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues mira, un puntillo más, ¿eh? Un puntillo más. Bueno, a ver. Sería uno, dos, tres puntillos más para nuestro equipo. Y sobre todo para Anthony. Al final Anthony siempre... La veteranía, ¿no? Al final supuestamente está haciendo aquí su trabajo. ¿Y eso qué es? ¿El que tiene peor coche? No sé si de cara al año... Es que peor piloto, tío. Por estadísticas peor piloto. No debería de estar sorprendiéndome. Los coches. Pues vamos a ver si ganamos una posición extra. A ver si con el tema este de las validaciones... Pues a ver. Este a dos posiciones justo que estaba por aquí. Pues nada. Y este que estaba... ¿Yo? Ah, 20 segundos de penalización. Bueno. Pero se supone que no me iba a pasar nada. Y este hombre... Cuatro posiciones. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno. Eso pasa por ser aquí unos rapidillos. ¿Vale? Inés Santana con sus cinco puntillos. Luego Faith Anthony acaba de conseguir unos puntillos extra más. Y... Bueno. Aquí Dragon Race Team China ha ganado un punto. Ha ganado un punto. Y nosotros también hemos ganado puntitos que ya estamos en el 20. Estamos muy bien, ¿eh? Estamos mejor de lo que yo pensaba. A ver. Eh... Pepe Gamer mola bastante ya. Gracias. Me gusta como viste. Gracias. Está bien ver gente guapa en la... Joder. Muchas gracias. No es verdad. Pero muchas gracias. Bueno, pues entonces, chicos. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Y ya solamente nos falta una carrera. Ya... Obviamente ya tenemos consolidada lo que viene siendo nuestra... Nuestro resultado. Que somos quintos, sextos... Es decir, que ya estamos... Ya estamos ahí. Eh... Por lo cual, estoy muy contento. Después, ya habíamos contratado a este piloto. Que posiblemente el año que viene, pues... Pueda darnos... Bastantes... Bastante alegría. Bastante alegría... A la hora de... Hombre, porque... Es que le falta... Tiene 19 años. Es que... Este tío hay que mantenerlo como sea, ¿eh? Este tío promete... Pero si lo... Si lo mantenemos nosotros. Estoy muy contento. Un millón, un millón. Al final hemos... Hemos conseguido el objetivo. Estoy muy contento. Sí, 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 sí. Pues chicos... Pues... Ya está, pues... Hemos terminado esta carrera. Ya solamente nos falta la última, la de Dubái. Y... Terminamos la tercera, la tercera temporada, ¿no? Entonces luego ya empezaríamos a hacer la pretemporada que viene. Que, bueno, únicamente nos vamos a centrar en... En... En el equipo de Boxer. En renovar todo el equipo de Boxer. Y ya está, ¿no? Y ir mejorando pocas cosas, ¿no? Porque realmente lo del tema del saldo... Es que estamos muy en negativo. Pero no merece la pena irse más negativo todavía. Sino volver a estar positivo. Y mejorar... La sede o lo que... Lo que podamos. Chicos... Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por ver el video